LENCITA CHUPA FLOR LENCITA CHUPA FLOR LENCITA CHUPA FLOR Si me va y para arriba, gloriaco Eh, irá va y papón, gloriaco Ganar del Kunuku, gloriaco Eh, la barriquita, gloriaco Ganar del Kunuku, gloriaco Hay un make, eh, maten un grito Pec động un recorri La corta mataman, pec known No há binyazami, pecat Ponca el Puey Network Bogerá, gente, pwonguera Pocquerá, escucha, sí Pocquerá, gente, pwonguera Pocquerá, escucha, sí Te te fugrullo, te te búllole Te te pundriste, te te pundriste, a vosotas clama Ay, 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 ay Simibay pariba, gloriango Eh, irabay papo, gloriango Na barriquita, gloriango Eh, te pundriste, gloriango Canabia, palo Ay, 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 ay Matindo um grito Ay, 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 ay Mota a porta, matavo Ay, ay, ay Mami, sabo Ay, ay, ay Viste, vosotas, pato Ay, ay, ay Tocana, piapal Ay, ay, ay Boqueira, tente Ay, ay, ay Boqueira, escucha Ay, ay Chopi, bocura Arpa, bocura Bolímpia, bocura Sorveta, bolempia Ay, chopi, bocura Arpa, bolempia Bolímpia, bocura Sorveta, bolempia Sorveta, bolempia Papai, ay, ay, da bolempia Sorveta, bolempia Echa mi bocura, arma bocura, limpia bocura, sorpeta polipía Echa mi bocura, arma boluca, limpia bocura, sorpeta polipía Echa mi bocura, wspól da sigma Agurta a escrava Ai, 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 ai Que sінalter ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!